No me hace bien que me digas que me quieres Si cuando salgo entra otro en mi lugar Y deja huellas que decirlo yo no quiero Huellas horribles que no quiero recordar Y deja huellas que decirlo yo no quiero Huellas horribles que no quiero recordar Como es posible que todo el mundo se entere Si hasta ahora yo me vengo a enterar Razón tenían de reírse de mi suerte Si cuando salgo alguien me viene a reemplazar Razón tenían de reírse de mi suerte Si cuando salgo alguien me viene a reemplazar Yo no te he dado mala vida y tú lo sabes Yo siempre quise lo mejor para el hogar Pero te gusta caminar como el cangrejo En vez de echar para adelante más pa' atrás Pero te gusta caminar como el cangrejo En vez de echar para adelante más pa' atrás Kevin Gómez La dinastía Gómez Zapata ¡Agué! Vengan les cuento mejor para que se enteren Que no exagero al quererme separar Ayer llegué más temprano que de costumbre Y alguien corrió y salió por la puerta de atrás Ayer llegué más temprano que de costumbre Y alguien corrió y salió por la puerta de atrás Yo no te he dado mala vida y tú lo sabes Yo siempre quise lo mejor para el hogar Pero te gusta caminar como el cangrejo En vez de echar para adelante más pa' atrás Pero te gusta caminar como el cangrejo En vez de echar para adelante más pa' atrás